Hola Tigres, ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros a cómo comprar la criptomoneda de Cardano dentro de la plataforma de KuCoin para hacernos con este cripto activo de una manera muy fácil, sencilla, intuitiva, y sobre todo, económica, para invertir en este proyecto si realmente confías en la base fundamental de Cardano. Antes de comenzar, te dejo un link de referidos en el primer comentario del video para que te crees una cuenta si quieres que siga haciendo contenido sobre la plataforma de KuCoin y enseñando diferentes aspectos sobre esta plataforma que te van a venir muy bien para aprender a utilizarla. También te voy a dejar una lista de reproducción aquí arriba en las tarjetas en la que enseño a invertir tus criptomonedas que compres en productos de inversión, como puede ser el como pueden ser los términos flexibles, las promociones, o el bonus que te permitirá rentabilizar estas criptomonedas que vayas comprando a lo largo del tiempo. Dicho esto, no te entretengo mucho más, vamos con la intro de toda leche, que comenzamos. Bien, tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta y vamos a ir directamente a la plataforma de KuCoin, vamos a comprar cardano a toda leche. La primera parte del video consistirá en comprarlo desde el ordenador y la segunda parte desde el teléfono móvil. Os voy a enseñar a hacerlo desde las desde las dos plataformas, ya que considero que tenemos que saber hacerlo donde queramos, cuando queramos, con el teléfono móvil, con el ordenador, etcétera. Por eso, si aún no sabes utilizar en el ordenador, mírate el video tutorial que te dejo aquí arriba en las tarjetas porque enseñé a hacerlo y quiero que te familiarices con esta plataforma. Dicho esto, vamos al ordenador inmediatamente. Como estáis viendo en mi pantalla, estamos dentro de la plataforma de KuCoin y nosotros lo que tenemos que hacer, lo primero de todo, es irnos a la parte de activos, ya que debemos de tener nuestro dinero que vamos a utilizar para comprar cardano en la cuenta de comercio. No podemos tenerlo ni en la cuenta de margen, ni en la cuenta de futuros, ni en la cuenta principal. Tenemos que tenerlo en la cuenta de comercio. Y aquí en la cuenta de comercio es donde nosotros vamos a tener que tener el dinero que vamos a utilizar para hacer el trading o para intercambiar las criptomonedas o para comprar cardano. Yo en este caso, como estáis viendo, tengo cincuenta y ocho coma setenta y siete euros en KCS. Pero si tú, por ejemplo, lo tienes en la cuenta principal, es muy fácil, lo que tienes que hacer es irte a resumen de activos, ¿vale? Y aquí, debajo de las cuentas, te aparece la opción de transferir, ¿vale? Nosotros, si, por ejemplo, lo tenemos en la cuenta principal, le damos transferir dirección, pues aquí ponemos la cuenta principal, porque queremos transferirlo desde la cuenta principal hasta la cuenta de comercio, elegimos la moneda que tenemos, y lo transferimos, le damos a confirmar, y el dinero que teníamos en la cuenta principal, pues se habrá transferido a la cuenta de comercio. Esto es realmente importante, ya que si no, no vamos a poder utilizar el dinero que nosotros tengamos para comprar cardano. Tenemos que transferirlo primero a la cuenta de comercio, y una vez lo tengamos ahí, ya podremos comprar cardano. Es muy importante. Y ahora tú me estarás preguntando, ¿pero qué criptomoneda tengo que tener en la cuenta de comercio? ¿Es cardano compatible con todas las criptomonedas en el mercado? Pues la respuesta es no. Vamos a ver qué criptomonedas son compatibles con cardano y qué criptomonedas son intercambiables para ver qué criptomoneda tenemos que tener. Ya que si, por ejemplo, nosotros tenemos Polkadot, y el Polkadot no es intercambiable con el cardano, no vamos a poder comprar cardano directamente con el Polkadot. Es como si tú te vas a una tienda donde están vendiendo cerveza, Coca-Cola, o lo que sea, y tú vas con yuanes japoneses cuando lo único que aceptan son euros. No tiene ningún sentido, ¿verdad? Pues es así, de sencillo. Vamos a la parte de mercados, y para eso, vamos a hacer clic aquí arriba, o en la parte de comerciar, no me importa, vamos a irnos al mercado spot, ¿vale? Y se nos va a abrir la parte de trading. Nosotros, una vez se haya cargado esto, introducimos la contraseña para hacer el comercio. Y aquí, donde pone BTC USDT, lo que vamos a hacer directamente es hacer clic, vamos a poner directamente ADA en la lupa, y vamos a ver todos los intercambios disponibles que hay con Cardano. En este caso encontramos ADA USDT, ADA USDC, ADA KCS, y ADA BTC. Es decir, encontramos cuatro intercambios con Cardano. Encontramos Bitcoin, CESER, USDT, USDC, que es otra que se parece al CESER, básicamente representa el valor del dólar en el mercado, y la última KCS, que en este caso es la que tengo yo, la criptomoneda de Kucoin. Es decir, nosotros podremos comprar en este caso con ADA KCS. Vamos a hacer clic sobre ADA KCS y se nos va a abrir un gráfico donde, bueno, pues nosotros vamos a poder cambiar la temporalidad, velas de cuatro horas, vamos a poder hacer zoom, quitar zoom, vamos a poder ver el historial del precio, para delante, para atrás, nosotros vamos a poder hacer mogollón de cosas, y también incluso vamos a poder dibujar, por ejemplo, si queremos hacer una línea, pues ponemos aquí el punto de inicio, ponemos el punto de fuga, y bueno, pues tenemos una línea de tendencia que bueno, está un poco mal hecha, pero lo importante es que os quiero transmitir que podremos hacer mogollón de dibujos, mogollón de análisis técnico, para poder realizar nuestras inversiones de una manera muy cómoda y sencilla. Una vez hemos aprendido lo que es el gráfico y la interacción con él, aquí a la derecha vemos el libro de órdenes, también vemos las operaciones recientes, ¿vale? Y finalmente, aquí abajo vemos el historial de órdenes, con las órdenes abiertas, donde a la derecha encontramos los diferentes mercados, vamos a tener que tener seleccionado el mercado de spot, no el de contrato, ni el mercado gris, sino el mercado spot, porque estos mercados los veremos en el futuro, por eso considera suscribirte al canal, darle un súper like si quieres más contenido sobre esta plataforma y sobre estos otros productos. El mercado spot es un mercado convencional donde nosotros únicamente vamos a realizar intercambio sin ningún apalancamiento. Aquí abajo nos da la opción de realizar una orden limitada a mercado, stop limit, o una orden de mercado stop. En este caso vamos a realizar una orden a mercado, que es la orden más simple de todas, y que básicamente consiste en realizar una compra en el precio actual, es decir, que si por ejemplo, nosotros comprásemos ahora, estaríamos comprando a un precio de cero coma dos cero nueve ocho KCS, Cardano a KCS. Y esto es importante, ya que podremos realizar órdenes de otro tipo, como por ejemplo, la orden limitada, y poner un precio fijo aquí, y que cuando llegue el precio aquí, pues se realice la compra. En este caso, yo lo voy a realizar al mercado, que es la orden más simple de todas, como os estaba comentando, y aquí, bueno, pues no tendremos que poner el precio del mercado, sino la únicamente la cantidad de KCS que queremos gastarnos en comprar Cardano. Imaginad que nosotros nos gastamos el cincuenta por ciento, el setenta y cinco por ciento, o el cien por ciento, y una vez le demos a comprar ADA, habremos intercambiado el KCS que teníamos en nuestra cuenta de comercio por el Cardano, y ese se habrá convertido en Cardano. De esta manera, habremos aprendido a comprar Cardano desde el ordenador. Dicho esto, ahora vamos a pasar al teléfono móvil, a aprender a comprar Cardano de una manera muy fácil y sencilla. Por eso, si todavía tampoco estás familiarizado con la plataforma de en el teléfono móvil, mirarte el tutorial que te dejo aquí arriba de las tarjetas porque la enseñé muy en detalle. Dicho esto, no te entretengo más, vamos al teléfono móvil inmediatamente. Bien, tigres, pues ya estamos en el teléfono móvil y como sugiere mi fondo de pantalla, suscríbete inmediatamente a este canal si quieres tener los mejores tutoriales. No, es broma, lo que necesitamos nosotros para comprar Cardano en este momento es abrir la aplicación de como es obvio, así que entramos en vamos a darle a que no queremos que acceda a la ubicación de momento, vamos a la cancelar, y bueno, esto es lo que nos sale por defecto, el menú principal. Nosotros vamos a tener que irnos a la parte de activos para transferir nuestro capital a nuestra billetera de comercio, ¿vale? Que es lo que os comentaba al principio del vídeo, aquí arriba nos aparece la opción de transferir para transferir de una cuenta a otra, muy fácil y sencillo, y una vez lo tenemos en la cuenta de comercio, nos vamos a la parte de mercados que encontramos en el menú de abajo. Nosotros vamos a irnos a la lupa, en el mercado spot, y vamos a ponerle la palabra ADA de Cardano, no de ADA madrina, sino ADA de Cardano, que es que además no lleva H. Así que ahora vemos los mismos intercambios que hemos visto antes, ADA KCS, Bitcoin, USDT, y bueno, en este caso, ¿por qué no? Vamos a abrir uno diferente, el ADA USDT, lo abrimos, y vemos un gráfico interactivo, como hemos visto antes, con indicadores, cuando puedes hacer zoom, quitar zoom, podemos ver diferentes temporalidades, como hemos visto antes también, podremos añadir indicadores, libro de órdenes, operaciones recientes, pero bueno, a nosotros lo que nos interesa es comprar y vender, que nos aparece abajo, así que vamos a darle clic en comprar, ¿vale? Porque nosotros vamos a comprar cardano con USDT, que es el segundo activo, le damos a comprar, y elegimos una orden a mercado, como hemos visto antes, nos aparece por defecto una orden a mercado, ¿vale? Y aquí pones la cantidad de USDT que te quieres gastar, pues ponemos, yo que sé, cinco mil USDT, o cincuenta mil, o cinco millones, o quinientos millones, lo que sea. Bueno, pues uno de las puesto, le das a comprar ADA, y esta cantidad de USDT que tenías en tu cuenta de comercio, se habrá transformado en Cardano, ya que ha realizado la compra de estos Cardanos. De esta manera, hemos aprendido a comprar Cardano en el teléfono móvil dentro de la plataforma de KuCoin. Bien, te crees, pues, si hasta aquí ha llegado el vídeo, dale un súper like, mírate este otro vídeo para aprender nuevas cosas dentro del mundo de las criptomonedas, o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido, y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien. ¡Suscríbete al canal!